Música Dressa al revés, ¿vale? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡También hay mucho! ¡Sí! ¡Sí! Bien. 15 renta, 15 renta, 15 renta, 30 igualeros. Enpansen. 10 longas 11 longas 15 longas 15 longas 15 longas 15 longas Andes, para atrás Otra lazo Bam, bam, bam 30, 0 Otra vez, vamos Atrás, atrás la tuya Caules 40, 0 1, Mancina Vamos Dos, cuatro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos.